Para nosotros, junto con mi equipo, con la doctora Lía y el doctor Mallaterra, es un momento muy especial en nuestra vida, porque le hemos dedicado, yo diría, hasta con pasión, todo nuestro servicio a este hospital Chetacó. Fueron cuatro años de mucho trabajo, por supuesto que no está todo terminado, pero hay una orientación que hemos podido incluso transmitir al doctor Muñoz y a la doctora Bravo, con los cuales yo creo que hemos pasado ahora 15 días trabajando juntos como para que se vea que es una gestión en transición, digamos, porque creemos que ellos van a ser igual o mejor tarea que la que hemos realizado nosotros. Fueron cuatro años de mucho trabajo y de resultados, pero bueno, el hospital necesita de continuar con este camino y tratar de... Nunca se terminan las tareas en el hospital, es permanentemente el trabajo que hay. Y hay un agradecimiento personal que quiero hacer, bueno, al doctor Frayme por habernos confiado la tremenda responsabilidad y a los distintos ministros y el gobernador que también confió en nosotros. Nos vamos bien, nos vamos tristes, pero esta decisión de dejar la dirección es una decisión personal, creo que, y lo hemos estado analizando durante muchos meses con el equipo, es una decisión personal de todo el grupo, no es una decisión ni política ni nada, o sea, es una decisión que dijimos, bueno, trabajamos estos cuatro años a full y después dejamos otra gente que creo que van a trabajar también muy bien, los protagonistas de todo esto que se produjo en el hospital son todos, desde el último personal con bajo cargo, hasta todos los servicios, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los servicios han participado de esta gran tarea que se hicieron estos cuatro años en el hospital.